lo que ven a continuación es cypress cloud si vamos a ir a todos los proyectos esos son todos los proyectos que tenemos aquí con cypress este cypress cloud me va a grabar la regresión me lo puedo poner acá yo eso les active porque a mí me ejecuta un montón de prueba y tú se volvía lo que me dice a el plan limit bridge bueno está bien no te ejecutó más a ningún pipeline entonces se lo eliminé le puse false lo está desactivado pero esto yo se lo puedo sacar ningún problema se lo puedo sacar pero para que ustedes sepan ahora cuando yo le pongo record true hay que colocarle environment y hay que colocarle cypress record key y github token estos parámetros son necesarios para que cuando te ejecute en el continuous integration te lo imprima acá muy hermoso es muy hermoso esto lo tenemos más que todo acá arriba en CI build test bien esto lo vamos a ver ahorita ahora cuando se hace esto y todo sale bien o no sale bien vamos a proceder a levantar ese reporte esa regresión si en este caso se va a ejecutar esto si npm run regression 2.xml les vuelvo a repetir esto es una variable ustedes exactamente no tienen que saber exactamente qué es esto esto es una variable bien en esta variable se va a ejecutar una serie de parámetros que lo puse acá a lo tengo aquí al adicto bien y que se llama report x xml me va a ejecutar una dependencia que se llama j unit remove en una de un y no sé qué cosa merger que me va a unir todos los archivos de xml que se crearon y me lo va a crear en uno solo literalmente me va a agarrar si yo hice una regresión se va se va a ejecutar un montón de archivos se ejecuta un montón de archivos y eso yo lo uno todo todo eso es gracias a estos parámetros que yo le puse acá que se está ejecutando un config file que se llama y es regresión punto jackson bien lo que estoy explicando ya es un poquito más avanzado porque estamos hablando de la regresión sí porque es importante que cuando se trate de pipelines hablemos de la regresión muy importante la regresión y agarra todo esto y chau en puras pruebas así que lo que voy a hacer es una configuración específica que se llama yes regresión punto jason eso lo pueden colocar el nombre que ustedes quieran no pasa nada pero qué es esto si esto se en cypress de repente con playwright es distinto con selenium es distinto cada uno tiene su propia documentación para que ustedes armen estos archivos de configuraciones y a través de scripts pueda ejecutarlos de una u otra forma en este caso aquí estamos ejecutando una regresión con moca y unir reporter que me va a ejecutar y me va a generar archivos en la carpeta reports con el nombre de switch young y me va a colocar acá el número serial o el id de la ejecución y me lo va a terminar con punto xml todo esto va a pasar aquí en reports cuando pase bien eso me va a generar un montón de archivos que gracias al siguiente comando que se llama report puntos xml me agarra todos eso y me lo ponen uno solo y por qué estoy haciendo esto porque luego voy a agarrar ese único archivo que se creó y lo voy a importar a jira y es allí cuando ve lo hermoso sale un pipeline de regresión todas las pruebas pasan y se actualiza automáticamente en jira donde vamos a poder ver las métricas vamos a poder ver todo lo que se ha ejecutado bueno listo aquí lo tengo bien vamos a hablar un poquito qué significa este if este if es para ayudarte en caso de el paso anterior falla imagínense que estamos ejecutando un montón de pruebas si un paso de prueba falla obviamente tú de una vez fallas el caso de prueba verdad pero en el caso de los pipeline a veces no necesitas eso tú necesitas también continuar por eso se llama el if le pones if y luego le colocas el parámetro hay pocos parámetros está por ejemplo está el if está el always y failure mira es decir cuando me falla arriba únicamente se me va a ejecutar este paso si por ejemplo y si quiero que me pase siempre cuando está todo bien le pongo always si el de arriba me funciona el de abajo sigue si el de arriba me funciona el de abajo sigue y así sucesivamente pero si tú quieres que se ejecute únicamente cuando falla entonces le pones failure pero si quieres que se ejecute indiferentemente de que falle o pase le pones always esto es muy importante chicos para que ustedes puedan generar reportes puedas importar las pruebas y puedes hacer incluso hasta deployment bueno no deployment no pero puedes hacer diferentes reglas de negocio si te if para mí es muy utilizado muy bueno no sé qué quiero hacer con el if es decir que si me falla o no me o no me falla diferentemente quiero generar ese archivo porque porque quiero ver cómo salieron las pruebas y ese archivo me lo va a importar a jira si mira se va a ejecutar esto report xml que ya lo expliqué y ya luego viene el siguiente proceso este también tiene un if always es decir no importa si esto sale bien o mal yo quiero que éste se ejecute bien cuando se ejecute vamos a utilizar pero uses esta dependencia esta dependencia es preciosa chicos este de x-ray esto es una dependencia que te dice a ti donde voy a mover estas pruebas en x-ray también hay una para sefir también hay otra para test link hay un montón ustedes se ponen a investigar y lo encuentran y solamente siguen la documentación a que te dice la documentación bueno que tengo que ponerle un username que tengo que ponerle un password que tengo que ponerle un test format y un montón de cosas bien por ejemplo si les explico qué significa esto esto que ven acá es una llave global bien esta llave global usted no saben qué significa esto sí que es esto el y no esto que ven acá es una variable y esta variable no existe en mi rep o existe en github estoy en cypress que con ver el mismo que necesitamos nosotros ahorita me voy a settings vamos a ir ahora a la parte de secret estaba aquí abajo a mira actions ahorita lo dice al revés bueno miren aquí son los actions y crees son variables globales lo puede encontrar en jenkins se puede encontrar a sus repos en cualquier parte en cualquier lado en listo yo lo que eso le pongo todas las variables a que le puede colocar mi mamá le pongo el nombre mi mamá aquí le pongo chucho le pongo el nombre de mi perro no sé y aquí le pongo mi año de nacimiento y pongo mi año de nacimiento si son variables chicos le pueden poner lo que sea y esa variable es para que tengamos acceso una vez que llega a contenido este derecho esto es parte de las buenas prácticas de continuous integration y continuous deployment si colocar si crees todo el tiempo colocar si crees porque esto es muy bueno para evitar que salga la luz bien entonces acá le estoy colocando un una epi de mi x-ray porque porque según la documentación para utilizar esta dependencia me está diciendo che dame tu usuario de x-ray y tu password esto es mi password de x-ray y este es mi usuario de x-ray esto yo lo saqué a la documentación y la saqué mira yo hice exactamente lo que voy a hacer a continuación mira yo lo que hice fue irme para acá me fui a applications vamos a abrir esto está en una vez que yo entré acá me fui para la parte de x-ray mira que tiene x-ray bien me fui para la parte de abajo le fui a px api keys me va a dar mi api aquí está mi usuario este es mi client id pasa nada y este es mi secret esto yo lo copio obviamente esto yo lo genere a través de acá yo puedo generar incluso uno a ustedes no hace falta no hace falta con la mía te pueden hacer todo no pasa nada ya puede importarlo sin ningún problema lo importan siendo yo mejor no puede ser porque tengo todos los access entonces le sirve esto que está acá bien tiene que ser exactamente así y usted tiene que estar en mi repo para que ustedes ejecuten pero bueno si ustedes quieren practicar pipelines no hace falta que lo hagan si está posiblemente ver github y que pasen las pruebas para ustedes es suficiente si quieren aprender indagar acá tendrían que saber un poquitico de cómo usar x-ray cómo usar gira bueno ahí se pone la parte compleja les digo de una vez de aquí chicos no me toquen esto a menos que usted me digan chelio quiero hacer una regresión como me dé la gana creé una un test execution en gira y quiero que la regresión me la me la me la ponga allí yo te diré si no no puede ser no podemos o si bien más nada el test format es un parámetro para decirle en qué tipo de formato va a importar las pruebas recuerden que nosotros trabajamos con mucho y unit si ustedes importan en el 1 sin galaxy level 1 ustedes importan con y unit en galaxy level 2 yo les pido que ustedes crean los casos de pruebas en cucumber y que exporten en cucumber no generan el archivo de cucumber ustedes importan ya los chicos que están avanzados saben cómo se hace así que lo que voy a hacer es agarrar este archivo y me lo va a importar a gira bien el que se genere se me va a generar un archivo que se llama regression report y se me va a deployar a gira con esta incidencia si esta incidencia es un test execution chicos es un tx me lo va a poner allí en gira bien bonito que lo pueda ver el manager aquí aprenden calidad si aprenden cosas divertidas buenas project key esto que está acá es muy importante porque dice en qué environment se va a integrar esto en este caso por ejemplo lo va a pasar a level 1 si hay por ahí nosotros tenemos un proyecto que se llama x 2 que es level 2 tenemos otros demás x 3 que es level 3 si aquí se coloca ese parámetro listo quería explicarles esto porque esto es muy importante porque vamos a trabajar en galaxy con esto sí para que te sepan luego hay uno que se llama así bien si vamos a habilitarlo por ejemplo este que está acá bien también es un if always se llama una notificación de slack esta es la famosa ari mira si me pongo el mouse por encima ahí está la famosa ari que usted lo ven en en la que hace ari bueno ari usa esta cosa que está acá la dependencia que esta dependencia literalmente es ari no yo creo obviamente este bot en slack que se llama ari y aquí lo integre como con este link está acá así que me está diciendo todos estos parámetros yo le pongo esto le pongo el nombre le pongo cuál es el mensaje que va a dar le pongo de qué color se me va a colocar en la notificación no en este caso si la cosa falla si el job falla me lo pone de tal color si el job pasa me lo pone de tal color 100 y este es simplemente una imagen de la de la foto de perfil listo eso es todo y esto que está acá es más de lo mismo pero se encarga de generar un reporte html y usa lo que yo les quería contar extrema artefacto que este artefacto para que me cree el todo lo que es html me lo va a crear van a ver un ejemplo de por ejemplo de continuación integration por ejemplo para que ustedes vean un poquitito es eso bien vamos a pasar un momentito para que ustedes vean el otro que se llama si hay bill test este es el primero este es la primera integración si vamos para atrás voy para acá si es la primera integración que nosotros vemos acá en la build ya voy a explicar esta parte de sí pero esta parte era necesario que ustedes entendieran exactamente el archivo bien ahora este bill test aquí les digo a usted bienvenido a los pipelines de continuación integración de arena para la este pipeline decía y se activa al pushar y se consiste en ejecutar los test de una historia de usuario importando los resultados a jira esto es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora en adelante si vamos a utilizar con disintegration con disintegration siempre 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 y las regresiones se van a ejecutar automáticamente cuando yo hago un merge ya voy a explicar exactamente este proceso ahora acá les puse unos pasos que ustedes pueden hacer en este archivo si primero deben modificar el script de npm run file que está por aquí abajo que lo hablamos recuerdan está por acá bien esta es la dependencia de cypress y acá en command abajo estoy colocando exactamente el comando que nosotros usamos para ejecutar esto si ahora sigamos arriba este archivo de prueba ejecutable ver ejemplo en el archivo es lo que le mostré segundo debes modificar la propiedad de test execution key que es el tx que tú tienes creado en gira para que tus pruebas se muevan allá si de manera automática tercero guarda los cambios en el repositorio local con github y con github commit enviarlos al repositorio remoto para que haga el push para que se active esto obviamente si no tiene nada que ver con qa y no tiene nada que ver con cypex obviamente se trata de una brama de historia de usuario por lo cual lo va a activar va activar esto si se va a ejecutar dice resultado esperado debería ejecutarse este pipeline de github action y correr cada uno de los jobs declarados acá uno de los jobs es obviamente importar las pruebas a gira si éste si hay bill test a comparación de esta regresión que tengo que guardar de hecho los cambios este lo que hace es lo mismo si hace esto luego hace esto desde instalar el note está la dependencia esto hoy también lo repetía acá yo no sé qué me pasó aquí a ver aquí esto distinta la dependencia luego usa la dependencia de cypress para manejarnos en chrome correr exactamente este archivo de cucumber en este caso es de cucumber y este archivo bueno aquí yo lo desactive bien pero aquí le puedo colocar bien true que quiero decir que quiero que se me active esto cuando llega al pipeline se ejecute esto quiero que guardes esto y lo graves en cypress cloud o dashboard que ustedes vienen usando ahora a continuación quiero que se me genere un archivo cucumber en este caso y luego quiero que lo montes en un artefacto bien lo ponga un artefacto para que nosotros podamos descargarlo y podamos ver cómo salieron las pruebas sin necesidad de yo meterme en el código de cada uno ya por ejemplo si viene paola y puchea y me dice el y mira chapuche el contenido es integración ya dio el resultado dio el artefacto listo me meto en el contenido es integración veo el artefacto y me genera un archivo html y yo con eso puedo ver todo lo que ustedes hicieron si yo lo voy a hacer ahorita en un ejemplo y al final importamos allí bien esto yo lo desactive obviamente porque estoy corriendo lo todo en windows y ari no funciona con windows funciona con ubuntu si entonces todo lo que está por aquí ari yo lo desactivo